Música Inauguramos Canacosta 2015 con una presentación del director ejecutivo de la Asociación Costavicense de Estudios en Intervención de Drogas. Él cuenta con una maestría en salud mental de la Universidad Miguel Hernández de Valencia y hoy nos hablará sobre los derechos humanos de las personas que usan drogas. Por favor, recibamos al conferencista Ernesto Cortés. Nosotros desde la Asociación Costavicense para el Estudio e Intervención en Drogas, que por cierto es una asociación bastante joven, hemos venido trabajando el tema de cómo introducir el enfoque de derechos humanos en las políticas de drogas. Cuando hablamos de regulación del cannabis para uso medicinal, estamos hablando de políticas de drogas. Estamos hablando de cómo los estados deciden controlar, cómo deciden regular la producción y la comercialización, y después la venta e inclusive el consumo. Y cómo hay personas que se ven afectadas, ya sea positiva o negativamente, con esta regulación. Desde que los seres humanos empezaron a congregar y a vivir en grupos, inclusive antes, cuando eran nómadas también ya había uso de sustancias. De África, de Perú, de Egipto, México, Centroamérica, inclusive India, donde las sustancias siempre estaban presentes, pero estaban presentes en contextos espirituales, en contextos religiosos e inclusive medicinales y hasta políticos. En estos momentos, en estos tiempos históricos, era imposible separar esos usos. En muchos casos eran chamanes, eran líderes de las comunidades los que decidían y los que usaban las sustancias, y tomaban decisiones para los grupos y grupos y sociedades enteras a partir de ese viaje o de esa alucinación. Entonces, también cómo las drogas han impactado y cómo han estado siempre presentes. Ahora más bien tenemos usos muy claros. Cuando vemos café, la gente sabemos por qué lo usa, para despertarse, incluso un poco para socializar a veces. O las cervezas, o la marihuana enrolada como en un puro a la holandesa. Y más abajo vemos más formas que podríamos llamar de usos medicinales. ¿Cuándo cambiamos de que el uso es medicinal o es no medicinal? Y básicamente, a pesar de que hay todo un proceso previo a las convenciones internacionales que se manejan dentro del Sistema Internacional de Control de Drogas, la Convención Única sobre Estupefacientes, que lo que pretende es que los estados puedan regular la producción, comercialización y uso, solo medicinal o científico. Todo uso medicinal o no científico, en este caso, es no autorizado o hasta ilícito se habla. Y preguntamos por qué, si solo hay ciertos usos permitidos. Porque hay algunas drogas que no tienen ninguna propiedad médica conocida y tienen un alto potencial de abuso. Las convenciones definen cuatro listas, principalmente la Convención Única sobre Estupefacientes y aquellas sustancias que estén en la lista 1 y 4 son las más peligrosas. Como estamos en una conferencia sobre cannabis, hice esa aclaración, el cannabis se encuentra en la lista 1 y 4. La cocaína, por ejemplo, solo está en la 1. Pues sí, es de 1961, no hay duda de que la Convención tiene su tiempo. Pero después viene otra, que es la de sustancias psicotrópicas, que incluye un montón de sustancias más. Y después, la última, que es la del 88, que lo que lleva a los estados es decir que se debe penalizar esa producción y esa comercialización no autorizada. Esto es un gráfico que se hace a partir de una investigación, de un grupo de estudiosos ingleses, donde se determina cuáles son las drogas más dañinas. Es un poco complicado la metodología, no es tan fácil determinar cuál droga produce más daño que otra, pero bueno, también hacen el esfuerzo de ver, según estas listas internacionales de control de drogas, cuáles serían las más peligrosas y cuáles no. Lo que vemos, si es que las dos de más arriba son drogas ilícitas, y después tenemos una que es de bajo riesgo, barbitúricos, que básicamente se recetan, alcohol y ketamina, que es una regulación para personas mayores de edad, o usos veterinarios casi, y en fin. Es un poco para dar cuenta de cómo es este contexto de control internacional, es un contexto que está desactualizado, son convenciones o tratados internacionales que tienen que revisarse. Y de hecho, el próximo año, hay una asamblea especial de Naciones Unidas que cobra vital importancia en este caso, que es la sesión especial sobre drogas, le llaman UNGAS, que va a abrir la puerta para que los estados y los gobiernos puedan decir queremos algo distinto, o queremos seguir haciendo lo mismo en todo caso. Hay que tomar en cuenta que hay otros tratados internacionales, que se discute, están por encima de los otros o no, finalmente son las Naciones Unidas también las que definieron estos tratados. Como los anteriores de las convenciones fueron Naciones Unidas, también tratemos los de derechos humanos. Pues Costa Rica se adhiere a las convenciones internacionales de control de drogas. Y como se adhiere, podemos ver el artículo 126 de la Ley General de Salud, incluye otro artículo más, donde dice que queda prohibido el sujeto de instrucción por la autoridad competente del cultivo, de la dormidera, que básicamente es el opio, la coca, y el cáñamo o marihuana. Y de toda planta de efectos similares, así declarado por el Ministerio. Queda prohibida su importación, exportación, tráfico y uso de plantas antes mencionadas, como sus semillas, cuando tuvieran capacidad germinadora. En la ley costarricense, incluso estas tres plantas, que son las plantas base de la Convención Única de Estupefacientes, incluso se prohíben para cualquier uso, digámoslo así. Cosa que la ley de estupefacientes o de psicotrópicos, que le llama, cambia un poco, porque esta es la ley que realmente pone en práctica las convenciones. Y aquí también estoy un poco diferenciando cuáles son esos comportamientos antijurídicos o que generían un delito, partiendo del artículo 58 de esta ley, que dice, aquella persona que distribuye comercio, suministre, fabrique, elevor, refines, transporta, extrae. Incluso los pongo así para que vean que no está la palabra consumo. Y eso es importante. Y eso es lo que quería resaltar. Incluso por eso el artículo 79, que está más abajo, que es donde dice que se promoverá y facilitará el internamiento o tratamiento ambulatorio voluntario y gratuito con fines exclusivamente terapéuticos. O sea, Costa Rica es un país donde el consumo de drogas no se penaliza, no se sanciona por la vía penal. Y esto es importante si comparamos con el resto de Centroamérica, por ejemplo. Este es un cuadro comparativo donde vemos qué tipo de regulación. En Nicaragua, una persona con 5 gramos de cannabis o un gramo de otras drogas son hasta 30 días de cárcel. Si es la segunda vez son de 30 a 90 días de cárcel. E incluso hay una multa económica. Vemos lo mismo en Honduras, en El Salvador e inclusive en Guatemala. Costa Rica es el único país en Centroamérica donde el consumo no está penalizado. Y esto es muy importante porque penalizar el consumo básicamente lo que hace es alejar a las personas de esa posibilidad de acceder a servicios de salud o a la educación o inclusive oportunidades laborales. Lo mismo, de hecho lo dice, esto es un estudio o un informe que publicó la Organización de Estados Americanos que les recomiendo a todos que lo busquen. Es un informe publicado en el 2013. El problema de drogas en las Américas, hay otro informe que incluso es un informe de escenarios de cuáles son los posibles caminos que puedan llevar los Estados Americanos para trabajar todo el tema de las drogas. Y la cita, la pongo textualmente, en la medida que el consumo de drogas esté penalizado o estigmatizado, las poblaciones más vulnerables al consumo problemático se verían inhibidas de recurrir a la información oportuna, a los servicios de salud pública y en general los programas de prevención y tratamiento. En la medida en que un chico en un colegio se le suspenda o se le expulse porque lo encuentran fumando marihuana, se le cierran las oportunidades educativas. En la medida que un usuario de cannabis que lo metan a la cárcel por cultivar sus plantas para consumo personal, se le están cerrando oportunidades. Como está el sistema penitenciario además realmente no adapta o no reinserta a las personas, más bien los desinserta, los aculturaliza. Inclusive la organización, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha mencionado eso, como la despenalización del consumo puede ser una forma eficaz de descongestionar las cárceles, de redistribuir los recursos para asignarlos a tratamiento y facilitar la rehabilitación. El derecho a la salud es el que nos ayuda a poder trabajar en este contexto de descriminalización. Si el consumo no se sanciona penalmente, entonces ¿cómo lo controlamos? Finalmente el Estado controla, tiene un control más fuerte o un control más suave. Entonces desde un enfoque de derechos humanos el derecho a la salud se entiende como el derecho que tiene toda la persona al disfrute del nivel más alto de bienestar físico, mental y social. Vemos lo que dice el protocolo de la Convención Americana sobre los Derechos en materia económicos, sociales y culturales, el protocolo de San Salvador que menciona la importancia de lo que tiene que hacer el Estado, la atención primaria, la extensión de los beneficios de salud, la prevención y el tratamiento de enfermedades endémicas, educación, la satisfacción de necesidades de salud. E inclusive un reporte que hace Anand Grover que es el relator especial del derecho a la salud con el tema de drogas publicado en el 2010 o presentado al Consejo de Derechos Humanos en el 2010 habla de cómo las convenciones internacionales también tienen que hacer eso. Finalmente las convenciones en lo que es materia de salud lo que pretendrían es garantizar ese beneficio o esa posibilidad de que las personas accedan a esos servicios y si ese servicio es un medicamento a base de un producto de fiscalización internacional pues también. Costa Rica no nos quedamos atrás, finalmente tenemos mucha legislación en materia de salud, tenemos mucha legislación que garantiza esos derechos por lo menos en papel. Vemos la Ley General de Salud, pongo cuatro artículos completos ahí sobre el derecho a solicitar servicios de salud, la necesidad de que el Estado restablezca la salud de las personas o el deber incluso, el uso terapéutico y elementos médicos indispensables para el tratamiento de una enfermedad e incluso el tratamiento de personas que tengan problemas de consumo o generen una dependencia. Algo que también en la Ley de Estupefacientes o de Psicotrópicos se menciona, tenemos el punto que también está ahí, finalmente se puede hacer, se puede garantizar el Estado costarricense por lo menos a nivel legal si lo realiza. Y entonces entramos al tema del acceso a medicamentos esenciales, esa necesidad de personas en todo el mundo que por ciertos padecimientos tienen que acceder a ciertos medicamentos, a nivel internacional esos medicamentos han sido principalmente opioides, ya sea sintético o a base de la planta, porque son los medicamentos que usualmente se han utilizado para controlar el dolor y hay países donde se restringe mucho esa posibilidad de acceder a esos medicamentos. Entonces venimos al tema del derecho que tienen esas personas de mejorar su calidad de vida y de mejorar su salud. Entonces, como le digo, esta es toda cita del documento del relator especial a la salud de la convención y dice, millones de personas en todo el mundo necesitan medicamentos esenciales para el tratamiento del dolor, la drogodependencia y otros problemas de salud, pero la disponibilidad de estas medicinas con frecuencia se ve limitada por reglamentos restrictivos, el funcionamiento deficiente del sistema de suministro y distribución y la insuficiente capacidad del sistema de atención de salud. Y un poco el temor es que estos medicamentos se desvíen, ¿verdad? Como dice abajo, es importante prevenir que eso se desvíe, no hay duda y que no se haga un uso no medicinal, digámoslo así, pero entonces empieza un poco el tema de, ok, ¿cuándo se vuelve no medicinal? ¿Cuándo algo se convierte en materia, verdad, puramente médica o puramente sanitaria? Entonces, el ejemplo lo puse aquí de la señora sembrando, ¿verdad? qué tan difícil puede ser o cómo podemos garantizarle más bien a esas personas ese acceso, y ese acceso a una sustancia que le funciona, por el temor a que se vaya a utilizar en otros contextos o por el temor a que tenga un mal uso, ¿verdad? Finalmente, hay mal usos también de los medicamentos que se producen a nivel farmacéutico y que se venden en las farmacias o que reparte el sistema de salud pública. Entonces, también tiene que ver con el derecho a la automedicación, ¿verdad? El derecho en este caso, si hablamos de cannabis, al autocultivo y a la posibilidad de tener ese acceso gratuito, ¿verdad? En este caso, a una sustancia que le puede hacer que le funcione. Y eso es importante porque al final lo que nos importa es eso, las personas. Lo que nos importa son esas personas que puedan tener un uso y que les pueda servir esa sustancia. Llamémosle medicinal, espiritual, recreacional, recreativo, bueno, en fin, podríamos saber tantos nombres, finalmente son personas con derechos, ¿verdad? Indistintamente de si es un uso u otro, tienen derechos y se les tiene que garantizar y es el Estado el que tiene que encargarse. ¿Y cuáles son las respuestas que tiene que dar el Estado en ese caso para encargarse de que se les garantice y se les proteja sus derechos? Entonces nosotros desde ACEI tenemos una campaña y me tomo la oportunidad de anunciarla. Es una campaña global, se llama Apoye, no castigue. La hacemos junto al Consorcio Internacional de Políticas de Drogas. En este momento está en más de 100 ciudades en todo el mundo. Y lo que tratamos son de promover políticas de drogas basadas en los derechos humanos y en la salud pública. Básicamente tenemos dos mensajes, tres, lo que he venido diciendo. Las personas que usan drogas no deben ser criminalizadas. El consumo no es un problema de política criminal, es un problema de política social. Y también el tema que no traje aquí al caso porque también tiene que ver un poco más ya con el tema de tráfico que sí es como lo vimos en las leyes un delito. Son aquellas personas involucradas en los eslabones más bajos del tráfico. ¿Qué son las que sufren más? La mayoría de las personas que están en la cárcel están en la cárcel por vender pequeñas cantidades o por transportar pequeñas cantidades o tal vez más grandes pero finalmente son personas que no son los que manejan la organización criminal, no son los capos. Son los niveles más bajos y están sufrando penas desproporcionales. También nuestras cárceles están llenas principalmente las mujeres. Cerca del 70% de las mujeres que están en nuestra cárcel del Buen Pastor es por delitos de microtráfico. Entonces son personas que también tienen derechos. Volvemos. Aquí el tema del cultivo por ejemplo de marihuana todavía no está muy claro con ciertas situaciones que han pasado pero también tiene que ver eso. Una persona puede ir a la cárcel por cultivar sus propias plantas que no vendió, que no cometió ningún delito pero solo por el hecho de cultivar puede ser penalizado y como les dije esto le puede afectar. Y finalmente también que por lo menos un 10% del presupuesto dedicado a políticas de drogas vaya a reducción de daño. La reducción de daño de hecho es un enfoque que lo que busca es introducir los derechos humanos en las políticas asociadas al consumo. Trabajar a partir de la persona y lo que la persona necesite. Si la persona ve que le sirve fumar marihuana para dejar de usar crack por ejemplo pues se puede trabajar con eso. Si la persona dice que no quiere parar de consumir alcohol en seco sino que quiere ir bajando se trabaja con eso. Y se trabaja desde la necesidad de las personas desde la escucha de las personas sin juzgarlos y sin exigirlos sino tratando de construir con ellos mismos su proceso de atención y mejorar su calidad de vida. Y eso me importa que quede claro porque la represión la criminalización la prohibición per se no está funcionando realmente están empeorando las cosas. Y muchas gracias.